hola gente como estan? esperen un poquito si esta bien hola gente como estan? no vamos a estrasarme mucho porque no va a ser muy largo el video hoy aqui se subió uno y se me hizo demasiado largo entonces no lo puedo subir y bueno entonces hoy en el dia de hoy vamos a cantar un par de canciones viste asi un par de canciones por ahi y vamos a cantar 3 o 4 que no se me van a dar demasiado largo el video asi que empecemos tu príncipe si tu supieras lo que mas cada vez que te veo quisiera confesar de lo que ser tu novia traigo el manzo me domina cada vez que te veo te veo cerca y ahora me siento tan viejo si sintieras lo mismo que yo estuvieras aqui conmigo fuera mi novia yo tu príncipe ser mas allá que un amigo si tu supieras lo mismo que yo estuvieras aqui conmigo fuera mi novia yo tu príncipe vuelvo a morir por estar contigo como para el ser para decirle que este hombre se muere por temerle ya que era ya la vez no puede contenerse y eso a mi me duele como duele ya novia novia de mano a valor dale caro calor al pelo tu puedes ver todo lo que por ti siento me tiene loco mujer no digo que lo quiero no quiero de mi querer tu me decido suave sencillo dice no dejare que nadie en mi lugar piche que yo me esta dura que mi vida roba que nadie roba que nadie roba que nadie me sopa si tu sintieras lo mismo que yo estuvieras aqui conmigo fuera mi novia y yo tu príncipe esa mesa te ayuda amigo si tu sintieras lo mismo que yo estuvieras aqui conmigo fuera mi novia y yo tu príncipe me muero por estar contigo por decirte lo que por ti siento lo hice en tu si me viene a mi el sol que me dio fuera mi Julieta y yo por siempre tu Romeo quiero tenerte aqui mi vida noche seria volando bajo la luna llena y voy por ti me desvivo a ver si consigo ser mas allá que un amigo y el tiempo que me viene la noche serena la mano bajo la luna llena y voy por ti me desvivo a ver si consigo ser mas allá que un amigo y no hay nada para valor dale calor calor acá tu puedes ver todo lo que por ti siento me tiene loco mujer lo digo que no quiero la escuela de mi querer tu reales y no sabes bueno ya esta esta canción ya esta vamos a ver otra esta pero esta vamos a cantar parte porque la mayor parte es que siento lo mismo asi que aqui esta seguramente algunos la conocen aqui va si tu sol ей estas siento que me muero noo dime la verdad si tu sol estás siento que me muero noo noo todo es posible cuando vayas Junto a mí, sentir tu cuerpo, ver tu boca No es así, todo es posible cuando bailas Junto a mí, sentir tu cuerpo, ver tu boca Mírame, tan solo mírame Quiero sentir tu piel, quiero bailar contigo Y mírame, tan solo mírame Quiero sentir tu piel, quiero bailar contigo Oh, 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 mírame Oh, 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 mírame Solo dame un momento, lo que siento es la verdad que no lo entiendo Lo que pasa el tiempo, sabes que deseo Que me quieras como yo solo te quiero Y sentimientos que me despides, te imagino, lo percibo Sin la vista lo diviso, tu cuerpo me indotiza Me imagino, lo admito Esta noche quiero que quedes conmigo Mírame, tan solo mírame Quiero sentir tu piel, quiero bailar contigo Mírame, tan solo mírame Quiero sentir tu piel, quiero bailar contigo Oh, 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 mírame Bueno, lo que sigue es desde el principio Yo dije al principio, excepto que no tiene rap Entonces, ahora vamos a cantar otra de lo mismo De lo mismo de recién, que es JS Vamos a cantar Fenomenos de Redes Aquí viene Quien, quien soy, te llamo la atención Quien, quien soy, te llamo la atención Quien es la explicación, soy el fenomeno de Redes Yo, soy el fenomeno de Redes Llegó, quien, otra vez a dar las clases El profesor, polémico, nuevo rap El pendejo y el estructoso Al que no le importa el mundo El que vive en mi lo ha sido enojar a muchos Me ríe en tu cara, dime que me tumbara Quedaron como tú, tan camo como de estar El fenomeno de Redes Me consiguieron que quiero, me dije un productor Me dijo la gente Quien, quien soy, te llamo la atención Quien es la explicación, soy el fenomeno de Redes Quien, quien soy, te llamo la atención Quien es la explicación, soy el fenomeno de Redes Soy el fenomeno de Redes Como catapulta, quito de la hambruna Doy de que hablara para que no se aburran No tengo la culpa, siquiera me disculpa Me lo preocupa, levanto como me levanto La pluma, la gente no duda Saben que tengo espuma y no se me caen plumas Saben que voy derecho Caminando recto, cerrando muchas bocas A lo largo de este tiempo Quien, quien soy, te llamo la atención Quien es la explicación, soy el fenomeno de Redes Quien, quien soy, te llamo la atención Quien es la explicación, soy el fenomeno de Redes Soy el fenomeno de Redes Mi vida a mí ya sé que solo revienta Si cada crítica que me hace solo me alimenta Dime quien comenta, si me representa Y a toda mi vida la viene en cámara lenta Lenta, lenta, la mente parece que no hay hechizo Todo se pregunta de este pibe como hizo Me explico, tranquilos Busqué los archivos, observo demasiado Bien, no se importa un pepino Quien, quien soy, te llamo la atención Quien es la explicación, soy el fenomeno de Redes Quien, quien soy, te llamo la atención Quien es la explicación, soy el fenomeno de Redes Soy el fenomeno de Redes Soy el fenomeno de Redes Bueno gente, en los comentarios me dicen Como canté, si canté mal Me dicen lo mismo Que son unos hijos de puta Se me dicen eso No se gente La concha sumar ya Termino el video de ahora Porque después voy a subir otro Yo un rato Si gente, esto es todo por ahora Así que hasta la vista Bebe ¡Gracias! 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 ¡Gracias!